hola chicos chicas chicos estamos en un vídeo especial bueno el vídeo era para ayer perdonen no lo subí y vamos con el vídeo la sorpresa es que tengo class royal estoy contentísimo bajarlo un poco y como pueden ver estamos entrando a casual si quieren que yo le diga cómo descargar el class royal pero dejan en los comentarios y digan que lo que quieren que yo haga y en los comentarios que es hubo de tropas y soy nivel 4 ya tengo mi propio clan como pueden ver aquí está si quieren unirse somos cuatro personas mi hermano un amigo y un desconocido soy gabo master xd tengo otra cuenta voy a unir el código está allá abajo y espero que les guste y vamos a ser un abriendo cofres ahora en este vídeo estamos abriendo el primero 29 vamos vamos otra cosa vamos estuvo bien otro cofre más abrimos otro vamos vamos por favor algo bueno ahí abrimos el sirve ches vamos vamos estar contento o mi dios vamos chicos vamos estamos viendo no lo puede conseguir y vamos a seguir y vamos a conseguir las tres copas tres coronas que nos faltan el ejército que uso y el que tengo disponible a ver que puedo mejorar vamos a mejorar la bola hemos mejorado nivel 3 36 de daño más y pronto voy a subir de nivel voy a mejorar esto para subir si lo voy a mejorar y vamos a una batalla de en suerte chicos estoy muy muy nervioso corte la oca pero bien vamos entramos mal vamos vamos tiene el nombre nivel 2 tiene dragones Oh mi Dios Tengo el pequilla Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Le voy a meter el globo El globo es una de las cosas Más chetadas en este juego Van a ver Que potencia tiene Eso es increíble daño que tiene Miren, miren, miren Oh mi Dios, no pudo Hacer el otro ataque Gracias